Y el boxeador de Filipinas, el señor John Rayel Casimero, es el hombre que tiene la pantaloneta blanca, las medias rojas bastante largas, el colombiano empieza a perseguir, hasta ahora el combate lo veo bastante parejo, las falsas costillas del boxeador de Colombia, levanta la guardia, el filipino Casimero, hacia atrás ahora lleva la iniciativa el colombiano César Canchila, ahí está el gallo de Serete, metiendo a la derecha, otra izquierda y otra derecha del colombiano, y suelta su izquierda que se pierde en el vacío por parte de Casimero de Filipinas, el gallo Sereteano, bajo la lámpara central, suelta ya, que se pierde otra izquierda y otra derecha, que se pierde otra vez por parte del boxeador de Colombia. El colombiano llevando la iniciativa, manejando muy bien la mano izquierda en forma de jab, y con su mano derecha pendiente de la reposta del filipino. El filipino lo que está buscando es meter a esa derecha la barbilla y buscar el nocao, como esto le pasa del quinto o sexto asalto, se le puede complicar la cosa al boxeador Casimero. Casimero a la derecha por parte del colombiano, bastante larga, da un paso hacia atrás, elude ese golpe, el boxeador de Filipina. Casimero levanta la guardia, el colombiano lo está persiguiendo, lo mira, lo está detallando constantemente la derecha del colombiano, que va hacia la cabeza de Casimero. El hombre de Filipina, resignó a la derecha del colombiano. Y muy bien como se ve el colombiano, manejando la pelea, manejando la distancia, y boxeando también al contragolpe. H. Rivera es el hombre que está trabajando ahí, en este combate por el título mundial en juego. El colombiano César Canchila, pantaloneta negra. El tricolor colombiano, César Canchila, ese gancho a la zona hepática, y empieza a debilitar las piernas por parte del boxeador de Filipina. El colombiano se engatilla un poquito con la izquierda, tratando de meterse allá. Estamos transmitiendo en vivo y en directo en este cuarto round, que es patrocinado por un de apuestas. Otra vez el colombiano, metiendo a la derecha, otra vez la izquierda del colombiano, va la barbilla del boxeador de Filipina. Juan Caraguay, otra vez recto de derecha, por parte del colombiano, y va hacia atrás el hombre de Filipina. Poncha, mete un cross ahí que se queda amarradito, otra vez la derecha que va la barbilla. Por parte del filipino, por parte izquierda y otra derecha del colombiano, también ripó el calabro de Colombia, hacia el rostro del filipino. Dame tú que yo también te doy, el filipino. Cuidado que este filipino, en el cuerpo, cuerpo muy peligroso, ¿eh? Es un nombre raro. John Reil Casimero. 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 Casimero, lo va a coger ahí el colombiano, ¿eh? Ahí está César Canchila, levanta un poco la guardia. ¡Bam! Bajo la lámpara central. El colombiano, soltando el jab que se pierde en el vacío, vete su izquierda y la derecha a la falsa costilla. La izquierda y la derecha rápidamente del filipino. El colombiano, respuesta con su izquierda en gancho hacia los brazos del boxeador de Filipina. Señor Casimero. Casimero es el que tiene pantalometra blanca. El colombiano, pantalometra negra. Lo observan ustedes ahí. ¡A izquierda, la derecha del colombiano! ¡Vece hacia el rostro del filipino! ¡Lo tocó ahí! ¡Lo tocó el colombiano, el filipino! ¡Va hacia atrás ahora! El hombre del filipino levanta un poco la guardia. Pero como nosotros no notamos en las tarjetas de los jueces, hay que esperar. ¡Viene la derecha del colombiano! ¡Hacia el rostro del filipino! Y este va hacia atrás y repota el filipino. ¡Hol de izquierda y con la derecha los guantes! Y en la cabeza de Canchila. ¡Hol de izquierda y otro derecho del filipino! ¡El filipino tirando para abajo! ¡Hol de izquierda! ¡Hol de derecha hacia el rostro del colombiano! ¡Hol de izquierda y lo tomó con la barbilla! ¡Lo rozó y estremeció un poquito el boxeador de Colombia! A este turn-down, ¿eh? Me dio fuerte... Me golpea muy bien este hombre de... Este filipino. Ahí estamos. Solo la campana. Señoras y señores, vamos hacia el sexto round de la pelea. ¡Va hacia atrás de Filipinas! ¡Metale a izquierda! ¡Va allá! ¡Al rostro del colombiano! ¡Otra izquierda y otra derecha del filipino! ¡Es el rostro del colombiano! ¡La tambalea! ¡Otra izquierda! ¡Otra derecha del filipino! ¡Va hacia atrás del colombiano! el colombiano tiene que agarrarse el muchacho de Colombia y se sale rápidamente de las cuerdas el boxeador de Colombia el filipino le está dando con todo, que fortaleza tiene este hombre en ambas manos el colombiano comete el error de quedarse en las cuerdas él puede manejar fácilmente su pelea en el centro del ring con el jab un castigo impresionante de este hombre de Filipina con relación al boxeador de Colombia César Canchila señores, séptimo round de la pelea el colombiano César Canchila levanta un poco la guardia mete su izquierda en cancho, el boxeador de Filipina Canchila telegrafiando constantemente con su izquierda para romper la guardia del boxeador de Filipina Casimero como se enconcha cuando tira el golpe mi querido José Ferrerdo está golpeando por detrás en la nuca ahí se golpearon ambos en la nuca y el árbitro le llama la atención ahí está el referí del combate al señor Rivera indicándole que se separen Canchila estaba reclamando que lo había golpeado en la nuca el muchacho de CRT está soltando a la izquierda y a la derecha hacia el rostro del filipino agacha un poquito el hombre de Filipina se para muy bien para eludir los golpes del boxeador de Colombia recto a la derecha, el izquierdo y la derecha del colombiano hacia las falsas costillas del filipino se recupera en esta round César Canchila de Colombia buscando el título mujer recto a la derecha que se pierde en el vacilo por parte del filipino le está persiguiendo constantemente y otra vez le llama la atención ahí el referí al filipino que no hay el pecho sobre ese tatuaje que tiene el hombre de Filipina el colombiano pierde ese jab otro jab que se pierde por parte de César Canchila el gallo de CRT otro otro jab que se pierde por parte del muchacho de Colombia estoy en el octavo round de la pelea otra izquierda y otra derecha no le baje tanto la guardia Canchila a este hombre que este hombre pega demasiado fuerte la derecha del filipino hacia el rostro del colombiano y ahí está el conteo la derecha impresionante hacia el rostro del boxeador de Colombia César Canchila que recibe el conteo de protección hacia el octavo box dice el referí ahí está tratando de acabar la pelea el hombre de Filipina la derecha por parte del filipino hacia el rostro del colombiano el colombiano hacia atrás trata de amarrarse ahora el hombre de Filipina mete la derecha otra izquierda y otra derecha por parte del filipino el colombiano repuesta también con su izquierda el filipino trata de romper la guardia con la derecha y con la izquierda engancho hacia el cuerpo del colombiano y este también suelta la derecha que se pierde en el vacío muy mal hecho ahí está el muchacho de Colombia recibiendo una andanada fuerte de golpe viste la derecha Canchila que va también hacia el rostro del boxeador de Filipina lo está aluviendo tratando de bailarlo muy bien sobre la lámpara central los dos boxeadores Canchila se le está complicando un poco la pelea más este hay que apretarlo un poco más ahí está el boxeador de Colombia sale a buscar la pelea el muchacho de Colombia Casimero se va hacia el centro del cuadrilátero el referí le está indicando que haya más pelea que haya más combate le dice al filipino que actúe que golpee porque siempre hacia atrás y no hay combate otra vez la derecha del colombiano en recto hacia los guantes del boxeador de Filipina persigue suena la campana indicando que ha terminado el noveno round de esta pelea que sea décimo round de la pelea ahí está el boxeador Casimero John Rayl Casimero es el que está ahí en la mitad de la ruina el colombiano también con pantaloneta negra trata de forzar el tren de la pelea ahora es el boxeador Casimero el colombiano lo va a recibir ahí trata de meter su ya para romper esa guardia por parte del boxeador de Colombia otra izquierda y otra derecha del colombiano sin consecuencia hacia el rostro de Casimero y trata de forzar ahora la pelea y se amarra en los guantes del boxeador colombiano Casimero de Filipina boxeador Casimero ahí está metiendo a la izquierda en class el muchacho de Filipina ahí conectó muy bien el colombiano muy bien y el colombiano respuesta de inmediato el colombiano a las falsas costillas del filipino ahí está el colombiano estos tres últimos rounds tienen que ser de vida o muerto tú me ganas o yo te gano debe ser así porque en el momento las tarjetas van arriba el filipino otra izquierda del filipino que falla y pasa realizando la cabeza del boxeador César Canchila con todo Canchila tú eres de la cuerda buena del Ohio buenos de Cerete y está marcando bueno punto otra izquierda del colombiano hacia el rostro del filipino el filipino está recibiendo la derecha sin distancia se queda ahí el muchacho de Filipina el colombiano mete su izquierda ahora en recto que va otra vez al rostro del filipino el filipino ya sabe cómo pega el colombiano y ya se quedó el filipino en este momento otra izquierda y otra derecha de Canchila hacia el cuerpo del filipino y el filipino trata de meter su gancho hacia las falsas costillas del boxeador de Colombia otra derecha en gancho por parte del colombiano hacia los brazos del boxeador de Filipina y la derecha otra vez el filipino hacia el rostro del colombiano y otro no ha dado eso era lo que tenía que cuidar el colombiano la riposta del filipino que nuevamente tira el colombiano con otro knockdown en el décimo primer asalto tiene ese problema si se confía demasiado ahí está metiendo la velicia terminó la pelea no hay nada que hacer no hay nada que hacer no hay nada que hacer por parte de Casimero que es el nuevo campeón del mundo de la organización mundial de boxeo por nocau no hay nada que hacer ahí está tendido el boxeador de Colombia nuevo campeón del mundo de la organización mundial de boxeo John Rayl Casimiro 19 años de edad este boxeador de Filipina él admira mucho a su compatriota lo admira demasiado a Mami Patriota y el